Música Bien chicos, estamos de regreso aquí en K-Pop Music Con el especial de Teen Top Es un regalo para todas las Angels que se han esforzado por votar en nuestro ranking musical Y también por el sexto aniversario de la agrupación Vamos a ver un especial, pero antes quiero hablar sobre una imprenta que es muy chévere ¿Verdad, Don E? ¿Verdad, Don E? Así de lejito nomás, ¿por qué? Por ahí, quiero mantenerlo así purito todavía Blanquito, su ropita, todo súper guapo, Don E La mejor impresión que he visto Se ve todo su extractivo Se ve tal cual como es Pero, ¿quién ha sido el creador? El dios de este magnífico trabajo Díganme No, no es el papá de las chicas súper poderosas ¿Quién será? Pues es la imprenta fuentes Nos ofrece lo mejor en impresiones Tenemos cuadros, lladeros, tarjetas, vinil Ay, Katy, te cuento Quiero decorar mi cuarto con todo el fondo de The Walking Dead Con zombies Y un ladito de Game of Thrones Un lado así Con una pareja de Game of Thrones Y la moto de Kuchi también ahí con su atractivo Ay, no Quiero decorar así mi cuarto con vinil Entonces voy a ir donde fuentes Y le voy a decir que me haga la mejor impresión Y para él es súper fácil Porque él siempre está acostumbrado a hacer las mejores impresiones al mejor costo Donde se ubica la imprenta fuentes Está en la avenida Garcilaso de la Vega 282 Wilson Tienda 213 El número telefónico que es RPC O sea, no gastas mucho Es 989802925 Y por último en Facebook lo encontramos como Impre Víctor Fuentes Fuentes, muchísimas gracias Fuentes Y ahora sí que es función Vamos a ver el especial de Team Top Así que si por ahí se te escapa algún dato Pues con este especial, con el 7BTR Vas a conocer más sobre la agrupación Adelante Hola a todos los K-Poppers Hoy iniciamos la semana con un regalo para todas las Angels El especial de Team Top Team Top es una boy band de Corea del Sur Formada por 6 miembros Neil, C.I.P., Jung-Hee, El-Yo, Ricky y Chen-Yu Algunos de ellos fueron seleccionados mediante audiciones en Loddle World Mientras que otros dieron audiciones de manera privada Una vez superadas las pruebas, comenzaron los entrenamientos con Andy, miembro de Shingua, quien es el creador de la compañía Parte de su reposo de entrenamiento fue mostrado en un programa de MTV ¿Pero por qué el nombre de Team Top? Sencillo, son las siglas de Teenager, Emo Voice, Emoticón, Next Generation Next Generation, Talent, Object, Brave Que en español es Adolescente, Emo Voice, Emoticón Siguiente generación de alabanza y objetos de talento Otro significado que se da a Team Top es la traducción del inglés Chicos en la Cima La agrupación se inició en 2010 bajo el sello de T.U.P. Media El cual fue fundado por Andy Lee del grupo Shingua El grupo lanzó su primer álbum de sencillos, Come Into The World El 9 de julio de 2010 E hicieron su debut oficial al día siguiente en el programa Music Core del canal NBC Y si ya sacaron cuentas, Team Top está de aniversario y es el número 6 Y de hecho que todas las Angels estamos a la espera de muchas sorpresas por esta celebración Pero, para las nuevas fans que recién se están pegando a este ritmo Les contamos por qué repetimos y repetimos esa denominación de Angels Pues el nombre del fan club oficial de Team Top es Angel Previamente llamado Andromeda Pero como era difícil de pronunciar para los fans coreanos Se decidió hacer una encuesta y el resultado fue Angel Incluso Team Top tiene una canción con ese nombre dedicado a todo su fan club Ya que para ellos los Angels están en su corazón Por último te contamos que Team Top ya está celebrando su sexto aniversario por adelantado Pues hace unos días han compartido un video musical inédito La canción Love Comes es un tema con el que el grupo casi debutó en 2010 Porque el grupo en realidad debutó con Club un 9 de julio de 2010 Este video musical es como un recuerdo del pasado Donde se ven a los chicos súper adorables Mientras juegan a los bolos juntos Y se muestran sus lindas sonrisas y movimientos de baile para la cámara Este es solo una parte de la serie de lanzamientos y promociones especiales Para celebrar el sexto aniversario de Team Top Ya que luego los miembros tendrán una celebración en vivo En la aplicación Be The Neighbor el 10 de julio Estén atentas Angels Bueno chicos, este fue el especial de Team Top Si quieres saber más de ellos, no te despegues de K-Pop Music Feliz aniversario Team Top Feliz aniversario Team Top Y hemos regresado con los saludos Y aquí los tengo Primero y antes de todo quiero mandarle un saludo muy especial A Elsa Chávez De parte de Marjorie Chávez por su cumpleaños Por favor, música Más fuerte Feliz aniversario Team Top ¡Sabe a ver chicos! También un saludo especial para Adriana Villalba Que envía más saludos a todas las Angels ¡Qué buena fanática! Y yo sé que me han hecho un pedido especial de una canción Que nos encanta a todos los K-Popers Por el ritmo También por el videoclip en sí Porque es súper genial Y los pasos de baile ¡Dios! ¡Qué chéveres los pasos de baile! Tenemos el pedido de Marjorie Chávez y Fiorella Anaí La canción To You de Tinto ¡Vamos a ver más! ¡Qué chéveres los pasos de baile! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!